¡Ya! ¡Gracias! Hola, soy Adriana Vizcaíno del blog Madeleine Cocina y hoy vamos a preparar una receta de flan de chocolate con ingredientes que casi todos tenemos en casa. Está súper sencilla la receta y como en el blog, siempre te doy primero los tips para cocinar. 1. Tu sartén o olla donde vas a hacer el cadámetro va a estar súper limpia. Recuerda que no debes de mover el azúcar hasta que se empiece a derretir alrededor. Ahí ya puedes empezar a mover, de preferencia con una palita de madera. Nosotros voy a pasar el punto del caramelo y recuerda siempre que manejes caramelo con mucho cuidado porque cuando te quemas con caramelo, la verdad sí duele. 2. Puedes cocer en olla de presión a baño María. Va a tardar 20 minutos aproximadamente y lo padre de esta receta es que puedes cocinar a baño María en el horno o en la estufa. Como sé que está listo, bueno, tocas la superficie del flan. Ya no se debe estar moviendo. Debe sentirse como un colcho firme, entonces significa que eso ya está listo. Lo sacas y lo dejas enfriar. Entonces la receta a continuación y recuerda que al final están los ingredientes en una lista y eso sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!